Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y como bien sabéis, estamos en el torneo de Marvel Comics, ese campeonato en el que imaginamos qué pasaría si se enfrentasen personajes de dicha editorial pues en este combate de la segunda ronda se enfrentan Thanos, el tan loco que ya conoceréis muchos por las películas del UCM contra el mutante Omega Red, muy fuerte que tiene una especie de zarcillos que puede utilizar para pelear es muy peligroso, pero ¿qué pasaría si lo es ese contra Thanos? Pues que creo que utilizaría estos brazos mecánicos como para atacar al titán loco, que podría recibir algún golpe se reiría de ellos, cogería estos tentáculos los atraería a Omega Red hacia él y a base de su fuerza física empezaría a golpear a Omega Red hasta dejarlo cao. Omega Red es muy fuerte, pero yo creo que Thanos es más peligroso, quizá el personaje de Thanos es lo contrario a lo que hemos visto en otros casos el personaje de Thanos del UCM yo creo que es más fuerte incluso que el de los cómics cosa que no pasa con otros personajes por ejemplo Hulk o el Capitán América son más poderosos en los cómics que no en el UCM pero aquí es con el contrario, pero aún así el Thanos de los cómics es muy fuerte y yo creo que vencería a Omega Red por lo tanto, Thanos sin el guante del infinito evidentemente, si no sería ultra poderoso Thanos vencería Omega Red y pasaría a la ronda 3 de este campeonato bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo si es así, dadme un like y suscribiros para seguir viéndome proponerme otros vídeos para hacer y hasta la próxima, saludos amigos